Patía el tablero con este trago con gin que es súper fresco para el verano, hacemos business. Arranca exprimiendo el jugo en medio de limón, a eso le agregas una cucharadita de miel, bastante potente. Empezá a mezclarlo hasta que se disuelve. En una coctelera llénala de hielo y agarra el gin que quieras, yo usé Tormenta Blanca que es un gin de montaña muy bueno. Agarras un shot, lo llenas y se lo pones todo adentro de la coctelera, ahí va. Después de eso agarrá lo que disolvimos, la miel y el jugo de limón, ponelo adentro, ponéle la tapa. Empezá a mezclarlo hasta que está súper súper frío, servilo en un vaso de whisky, ponéle la decoración y disfruta.